Un momento, ¿qué está pasando aquí? Señor por favor, este es un canal cristiano, señor, señor, señoooooooooo. Antes de comenzar con el video, te agradecería por favor que al suscribirte, actives la campanita, para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo video, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el video. Hola a todos, y bienvenidos nuevamente a otro video para este sexy canal XD, hoy venimos con algo que en lo personal no se como llamarlo, pero hablaremos de muchas cosas, también sobre curiosidades de este magnifico juego del 2004, pero, antes de comenzar, te agradecería que me siguieras por mi cuenta de Instagram, ya casi llegamos a los 2000 seguidores, y no te cuesta nada amigo, y también pueden ir a mi Facebook, donde se publicar cualquier cosa. Que se me ocurra, si quieres seguir divirtiéndote, sígueme en mis redes sociales, la pasaremos bien por allá xddd, bueno, como les decía, veremos cosas un tanto curiosas, y otras nostálgicas para los de la vieja escuela, así que, suscríbete ahora mismo para comenzar con esto, y dale like que no te cuesta nada, y sin nada más que decir, empezamos. Suscríbete. Bueno mijines, para comenzar este video, les voy a mostrar algo curioso, peligroso, feo, horrible, masturbante, digo perturbante, sobre este pueblo de Palomino Creek, creo que así se llamaba xd, bueno, todo parece ser normal aquí cierto? Pero no, aquí nada es normal, solo basta con dar un sonidito por aquí y un sonidito por allá, para ver como estos pendejos de la vía de enfrente, se dirigen hacia el puente que está dañado, y en de a eso, se van a ir a la chusa. Creo que voy a ir a ese puente a suicidarme, a te la creíste perro xd. Pero que les pasa jajajaja, solo mirenlos, tal vez sea un error de programación, aunque tal vez si una moto viniese por acá podría caer al otro lado, no sé, ustedes pueden venir a este pueblo cuando quieran, obviamente en el juego pues, ni modo que en la vida real juas juas xdd, y pueden hacer que estos manes se lancen por aquí, mi corazón tiene pura maldad jejeje, y también de algo que me di cuenta mientras grababa esta parte del vídeo, fue que me quedé sin balas mientras usaba el jetpack, y como lo ven, me comienzo a mover como si disparara, pero no tengo balines, y se ve extraño, cj me estás dando miedo oye, ya comporte te ve, jaja, no sé si es un bug, pero bueno, vamos a ver otra cosa xd. Hola chicos, y bienvenidos a tutoriales con el negrito de la salsa, esta vez les enseñaré a volar a los brazos de ella, ahí si de una verdad, ni yo se hacer eso y quieren que les enseñe xd, ok, para hacer esto que les mostraré a continuación, deben tener activado el truco de los autos voladores, y un paracaídas, y mientras estén subidos en un auto, sueltan una bala para que estos tomen velocidad, y como lo ven, poco a poco se va elevando, aguantan ooo ya para que me molesto en decir algo gracioso, aaaaaa. Esta vez si me funciono, después de 5 intentos, pero eso es lo de menos, esto lo vi en el video de Matt Carl, un youtuber gringo como siempre, creo que esto sería para pasar el rato, y hasta la puedes activar las estrellas y disparar desde el techo del coche a los policías, el ki que jam me la suda, ups, no sé, usen su imaginación, no espera pelado que no ves que no traigo para caigas, uaaaaa. Lo sentimos, en este canal no promovemos la suicidación, así que les diré lo que pasará a continuación, el CJ se teletransportó a un mundo de colores y diversiones, se hizo amigo de Juanito, y él le presentó a su amiga Cecilia, CJ se hizo novio de Cecilia, pero ella solo jugó con él, o sea jugaron a la pelota obviamente, se casaron, tuvieron un negrito bebé, y vivieron felices por siempre, fin. También les voy a mostrar este hack, solo para los pros, consiste en enganchar el auto a este imán, solo miren como lo hago, y una vez hecho eso, nos montamos, y claro, debemos tener activado el truco de los pájaros voladores, y podremos dar vueltas por este lugar, La verdad esto si es aburrido, no perdamos el tiempo en esto, vamos con otra cosa interesante xd. Cuando iba a presentar la otra cosa, me asuste, pensando que el carro de suite, se había movido solo, pero, solo ha sido ese man que se roba las cosas, ¿acaso no te da vergüenza oe? No, no me da vergüenza, quítense metidos, vámonos a la ver... Les voy a mostrar algo sabrosón, que se que algunos recordaran, y los nuevos no, pero tranquilos, aquí te lo enseño, pero no eso de ahí abajo cochino, no se si se acuerdan que antes habían muchos videos, De como provocar una bomba potente, solo con varios vehículos vortex, esto cuando lo vi, lo hacía en la playstation 2 jejeje, para realizarlo solo debíamos sacar varios vortex con los trucos, aunque si me demoraba haciéndolo, bien, una vez que tengamos todo listo, solo los juntamos a todos, nos ponemos una granada, la lanzamos, y salimos cagando hostias tío, corran perros xd. Todo está temblando por aquí jeje, lo voy a volver a repetir para hacerlo mejor, listo, esta vez, puse pocos vortex, solo para ver que pasa desde aquí arriba, solo lanzamos la granada y listo, los vortex salen disparados, y hasta yo me caí de la casa por la magnitud de estos vortex, esto era lo máximo en mis épocas jajajaja, bueno aquí estoy otra vez, y lo voy a volver a intentar, Ten granadazo en todo tu vortex, besanota, mira como vuelan, hasta yo salgo volando, pero esto es un espectáculo, los invito a ustedes a intentarlo, es muy divertido, pero cuidado, activense en la inmortalidad y alejense en más del lugar, o si no terminaran como yo, con la cabeza hueca xd. Hola mijitos, soy yo, el cj flaco, jodida maquina dame mis diamantes del free fire que quiero la nueva skin, y se preguntaran, porque estoy flaco, pues porque si, estoy en una nueva partida, y no es una creepy pija, sino que hoy voy a enseñarles una curiosidad, Aunque sobre todo es un bug, quítate copia pirata de 10 centavos de mi mismo, quería subir un video de bugs, pero no encontré ninguno, maldición, bien, solo tenemos que coger el tren e ir a todo gas, para que cuando lleguemos a los carteles, pasemos entre ellos, cabe decir que esto lo vi en un video de un gringo, así que no voy a apropiarme de cosas que no descubrí yo, me doy asco, ya, aquí vamos, es momento de la verdad. Como pueden ver el tren se detuvo, gracias por ver el video adiós. Hasta la próxima. Exacto, cambiaré la hora para que lo puedan ver mejor, y como lo pueden apreciar, el tren se quedara bugueado entre las señales, y lo curioso de esto, es que no me dejara salir del puente, ni saltando al mar, o lanzándome hacia la calle, es imposible, es como si una barrera no me dejase pasar, y aunque use el jetpack, este no me dejara salir, joder, la única forma de salir, es iniciando una nueva partida, na mentira no se crean, solo usamos el menú de trenes, Paramos el tiempo, y saldremos de aquí sin problemas, también se pueden traspasar los otros letreros, solo que no se porque no me funcionó xd. Ahora si, a lo que vinieron, en vez de venirse se fue xd, como lo vieron en la miniatura, y en el titulo, si, es otra copia, pero todo sea por ustedes, les traje este trabajo honesto, duro, y creativo, que le robe a otra persona para traérselas a ustedes, Ok no xd, vamos a ver que pasa si pongo más de 100 groves, y luego activo las 6 estrellas, será que me defenderán, vamos a averiguarlo, solo dejenme imponer otros más por aquí y, no, espera, que paso, joder, se me craseo el juego, maldición. Ok esta vez no voy a exagerar con los families, ahorita si, ya tengo a algunos listos, los demás ni se mueven pero bueno, vamos a ver que pasa, activaré las estrellas de policías y, no, no, nooooooo. Esta vez activaré las estrellas y de ahí sacaré a los groves, y como lo ven, ellos están atacando a los policías, vamos que ustedes pueden chicos, yo confío en ustedes, que, nooooooo. Bueno como lo ven, no puedo poner muchos groves y las 6 estrellas al mismo tiempo, pero con ese poco que vieron, fue un espectáculo, 5000 likes y me compro una pc más potente, y pongo 1000 groves, yo pagaría por ver eso xd, bien, al parecer eso era todo, aunque quedaron más cosas por ver, si quieren que suba más de esto, que no se si será un video de bugs o curiosidades, creo que de bugs xd, dejen su like y suscribanse, pasemos a cerrar este video, no se vayan guapos. Y bueno, así se acaba este video raro de hoy, espero les haya gustado y los haya entretenido mucho tanto como a mi abuelita xg, sígueme en mi cuenta de instagram, mi sueño son los 10.000 seguidores, vamos que si podemos llegar si nos unimos xd, también puedes ir a mi facebook, ya lo sabes, invita a más personas a ver mi contenido, y si fue de tu agrado suscríbete, eso se aprecia mucho, tengo más videos similares en mi canal, si quieres, puedes entrar a ver los xxxxd, bueno, no tengo nada más con que rellenar el final, así que, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con sus groves favoritos, y nos veremos en unos días, con otro nuevo videazo, activa la campanita para que no te lo pierdas, se me cuidan, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.